Un televisor y un minicomponente es el premio que se entregó a la feliz ganadora del concurso que realizó desde el mes de septiembre Comultrasan Materiales, esto por la compra de un millón de pesos y como incentivo a cada uno de sus más fieles clientes. El sorteo estuvo bajo la supervisión de una delegada de la Secretaría de Gobierno. El premio es por la realización de remodelación por las compras superiores o iguales a un millón de pesos acá en Comultrasan. Este sorteo inició desde el 6 de septiembre, finalizó el 15 de diciembre. Sion se hizo efectivamente con un funcionario de la Alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, estuvo la ingeniera Erika Rivero, ella fue la persona quien sacó la boleta ganadora. Hoy se hizo efectiva la entrega de este premio a la feliz ganadora, quien asegura es el mejor regalo para esta Navidad. Súper contenta, me siento muy feliz, de verdad que le doy gracias a Dios primero que todo y también le doy gracias a Comultrasan, porque por ser fiel cliente pues tenemos un premio. Comprar materiales aquí en Comultrasan, por eso invito a todos aquellos que compren en Comultrasan, que sean fieles para que tengamos así premios, sigamos teniendo premios. Comultrasan con materiales consiente a sus clientes con este tipo de concursos, por su compra y por elegir a la empresa como su oportunidad de remodelar su hogar. Ese feliz ganador es Doña Marta, ella pues súper contenta, nos hizo una compra de contado, un millón ochenta mil y fue la feliz ganadora de este gran premio. Esta clase de concursos se realiza varias veces al año en Comultrasan Materiales.